En este caso va a ser una jornada de capacitación en la multiplicación de árboles que ha sido una demanda que viene por parte de productores, de técnicos, de público en general pero también alineado con políticas públicas de la provincia que se va a presentar el plan provincial agroforestal que entre sus lógicas tiene que los productores puedan avanzar en forestar un cierto porcentaje de sus campos según las cuencas en las que estén ubicados y bueno, nosotros estamos haciendo el apoyo técnico a la formación para la multiplicación de árboles en ese sentido Vemos que es mucha la gente que se ha acercado a participar de distintos lugares Sí, sí, yo llegué ahora, estoy viendo la afluencia de gente y está bastante interesante por suerte tenemos una aulita acá en el vivero que también está bueno porque es el espacio donde se puede hacer y mostrar también algunas de las cosas prácticas que se pueden aportar desde la UNI y sí, sí, la afluencia de gente está interesante también ¿De la Secretaría están pensando otras capacitaciones similares a esta para hacer en el resto del año? Sí, nosotros desde la Secretaría en realidad damos el apoyo y acompañamos en la formulación de ideas pero la base del trabajo como todas las actividades de extensión como lo hacemos nosotros en nuestro equipo de trabajo fuera de la Secretaría la hacen, las proponen y las llevan adelante los equipos docentes la Secretaría en sí colabora y ayuda en que esas actividades se puedan hacer y fomenten que se hagan y por ahí hacemos la articulación con alguna demanda que viene de afuera y buscamos a los profes que puedan hacer esas actividades esa es nuestra función y sí, la verdad que hay en Carpeta varias actividades más todavía tanto en la parte de agronomía como en la parte de veterinaria ¡Gracias!